Música 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 Y act vice Música I feel so fine The way you're decaling Bubbling, giggling Make me wanna heart go Spickling Every time Remination from the start When we are first met Hey Mary you going Now you going Now you like Que más se a mí no me tinta llegó, no llegó, que más se anotaba si algo vuelve en amistad profunda Yo más sabe, o sea, mi tú me voy mal, yeh, eh, eh, como nada Ay, yo nada vine, si tú estás solo mando mí Yo no quiero si me go, nada vine en la arte Ay, yo nada vine, si tú estás solo mando mí Yo no quiero si me go, nada vine en la arte Yo no voy a furumisi, oh, yo no voy a furumisi Yo no quiero si me go, nada vine en la arte